comunidad si disfrutan y les gustan las películas de terror se ha estrenado talk to me háblame y aunque el tráiler se veía bastante genérico sorprendentemente tengo que confesar que me parece una de las mejores películas de este género que he visto en mucho tiempo y ojo hay que decirlo como es háblame no es una joya pero está muy por encima de las películas promedio de terror que se han estrenado sobre todo porque es una película independiente que se ha hecho con muy poco dinero y no no es la película más aterradora que vas a ver en tu vida como muchos la han llamado pero sí sí tiene algunas imágenes muy perturbadoras de horror corporal yo creo que más que una película terrorífica es una película bastante desconcertante tensa y sobre todo muy entretenida háblame fue creada por los hermanos danny y michael philippo unos youtubers australianos que en su canal raca raca ya habían demostrado su habilidad para contar historias háblame tiene un buen ritmo y es bastante atmosférica los efectos son buenos especialmente considerando el presupuesto el uso del sonido ayuda a construir el suspenso hay varios jumpscare varios sustos que funcionan los personajes adolescentes no son molestos y las actuaciones son convincentes todos los actores se la han tomado en serio cosa que hay que reconocer porque normalmente en este tipo de producciones en estas producciones independientes de bajo presupuesto casi nadie se la toma en serio amuestra dos películas de evadir derbez el amarre con sofía ispinosa y fabiola guajardo en la que ambas actrices en muchas escenas parece que se están riendo en vez de estar asustadas también la película es que cae en unos ridículos que de verdad de pena ajena pero en general su factura se siente chafa de mala calidad no parece que nadie se haya esforzado y la otra la que hizo con guy pierce de seventh day una vez más no parece que nadie le esté echando ganas y la película se siente chafa y barata pero en háblame no pasa eso y de verdad se agradece que los actores se tomen en serio lo que está pasando porque así uno disfruta más de la película lo más importante de esta película es que tiene una premisa interesante y su historia aunque simple está muy bien construida en otras palabras aunque la película no sea perfecta hay muchos aspectos positivos siendo algunos momentos de terror realmente increíbles lo mejor que tiene lo que me lleva a que lamentablemente no todo funciona de repente la historia y el ritmo se pierden un poco y no parece que sepan a dónde ir también creo que por momentos se enfocan más en shockear a la gente más que asustarla y entonces hay escenas que son como para asquear a la audiencia y es que debido a que la película es de bajo presupuesto y no hay tanto dinero para los efectos por momentos podríamos decir que hay demasiado relleno todas las escenas que involucran la mano fueron realmente buenas pero la parte intermedia digamos el drama con los personajes no es tan interesante y el final es un poco débil de hecho si lo pensamos un poco creo que de alguna manera es una película que va a dividir a la gente por un lado habrá algunas personas que les encante esto personas que van a salir emocionadas pero por otro creo que habrá personas que no la van a recomendar así que si disfrutas o no de esto creo que depende de cuáles son tus expectativas y qué esperas de una película de a 24 la historia se centra en mia una chica adolescente que no hace mucho perdió a su madre a través de unos vídeos muy populares mia descubre que un grupo de chavos juega con lo oculto conectando con el mundo de los espíritus a través de una misteriosa mano de cerámica resulta que si tocas esa mano puedes hablar con los muertos y ella quiere hablar con su madre así que va con su mejor amiga y el hermano de esta a una de esas reuniones la amarran a una silla prenden una vela le explican las reglas mia agarra la mano le dice háblame segundos después le dice te dejo entrar y el espíritu de un fallecido se mete en ella y de verdad todo este inicio es espectacular la atención se apodera de ti las actuaciones son sensacionales y realmente crees que hay un espíritu dentro del cuerpo de mia y de verdad estás al borde de tu asiento luego le quitan la mano a mia sale del trance y como era de esperarse algo del otro lado sigue a mia y a sus amigos porque no se cerró la puerta que divide nuestro mundo con el espiritual así que como verán evidentemente es una película enfocada a chavos enfocada a los adolescentes no tiene una trama sofisticada pero logra crear una atmósfera espeluznante y una tensión incómoda y mire sé que esta película no le va a gustar a todos y también entiendo que muchas personas pueden sentirse decepcionadas sobre todo por las buenas críticas que ha tenido y es que de verdad hay algunos críticos que se han atrevido a llamarla la mejor película de terror del año otros incluso se han atrevido a decir que es la película más aterradora que vas a ver en tu vida y eso definitivamente es un problema porque si escuchas algo así tus expectativas van a ser gigantes y si esas expectativas no se cumplen muchas personas van a salir decepcionadas incluso molestas por eso mi recomendación es que le bajen un poco a las expectativas sobre todo si han estado viendo críticas definitivamente si le bajan a las expectativas van a disfrutar de esta película porque aunque no sea la mejor si es una película muy bien hecha se nota que hay corazón se nota que hay dedicación hay muchas escenas espeluznantes grotescas incluso violentas y creo que la película es bastante buena pero comunidad me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película si es que ya la vieron y sobre todo qué calificación le pondría como siempre les digo esto es importante para que las personas de la comunidad que todavía no hayan visto la película se atrevan o no a verla gracias a sus comentarios y su calificación y no se queden solamente con mi opinión yo la verdad es que disfruté de esta película creo que sobre todo la disfruté por las actuaciones de estos chavitos de verdad me sorprendieron me gustó mucho su nivel de compromiso y también me gustó ese giro melancólico que le dan sobre la vida después de la muerte voy al estilo de la película de línea mortal solo que aquí siento que funciona un poco mejor pero quizá lo que más me gustó más disfruté y también más me sorprendió es que hicieron unos personajes adolescentes que no fueron insoportables que no fueron cagantes lograron hacer unos personajes adolescentes que realmente te importa lo que les pasa y eso la verdad es que no muchas películas lo han logrado hacer sobre todo tú si te estoy hablando a ti make dos que tienen a esta niña que de verdad es insoportable y es una patada en los webs durante toda la película estuve pidiendo a gritos que ya por favor que la maten que se la coma alguien ya y eso no pasa aquí y fue una agradable sorpresa por eso para mí es una manita arriba un 7 sólido y si soy honesto con ustedes los primeros 20 minutos de háblame de verdad pensé que esto iba a ser un 9 quizás hasta un 10 una joya pero conforme va pasando la película se va rellenando cada vez más y las acciones y motivaciones de los personajes se vuelven cada vez más extrañas incluso se vuelven demasiado ingenuos e ignoran deliberadamente algunas cosas de las que están sucediendo y también creo que durante gran parte de la película creo que más de media hora se les olvida que ésta era una película de terror a pesar de eso es una película disfrutable y creo que el 7 es una calificación justa y también creo que hay que estar al pendiente de lo que hagan estos directores a continuación y y y y y y y